Vamos a ver el córner Carlos Ramos a la izquierda del Portal de La Segoviana muy peinadito puede jugar, se ha llevado a la mata, la fecha y golpe ¡el mosquetero! ¡Todos para uno! ¡Uno para todos! Carlos Ramos para Sergio Dorsillo, le ha tragado Sergio! ¡Gol, gol, gol! ¡Vuelve a segunda división! De eso ya hace cuatro años y es el último partido oficial en el que estuvieron la gimnástica segoviana y el Zamora Club de Fútbol. Un partido que significó muchísimo porque era un equipo unido además de ser el precedente de posiblemente una de las mejores temporadas de la historia del Zamora Club de Fútbol. Un punto de inflexión como el que busca ahora el Zamora Club de Fútbol. Empieza el calentamiento. Hoy desde la cadena COPE nos acompaña nuestro compañero Ángel García que lo hemos visto mucho por la jornada. Ángel, ¿crees que puede ser un punto de inflexión este fin de semana? Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí, debe serlo. Ya lo fue el pasado fin de semana frente a la Morbita con ese 5-0 y tiene que ser la constancia de este equipo conseguir la segunda visoria consecutiva y que ayude al equipo a darle ese punto más. Pues lo desarrollamos en un momentín, pero antes de nada vamos a ver los otros resultados, todas esas previas que tenemos para el fin de semana de los principales equipos de Zamora. Así que vamos a conocer las otras citas. C.B. Zamora contra Real Valladolid. Primer partido en casa. Mañana a partir de las 7 y media de la tarde el C.B. Zamora que viene de perder contra este Menorca. El Zamora llega después de haber batido y por mucho al Vega Lagunera y esta vez tiene que viajar por primera vez fuera contra Cáceres. Sábado a las 6 de la tarde. El Balomano Zamora, por su parte, está invicto y va a ser domingo a las 12 y media de la mañana cuando se enfrente al filial de Torre la Vega. Pues ahí tenemos todo el cóctel para este fin de semana y Ángel, lo que decíamos, lo que sí que se ha llenado es un poco de ilusión, ¿no? También es verdad que tenemos buenas sensaciones, pero si la gente no ve resultados, que es al final lo que manda, teniendo en cuenta que además bajan cinco equipos, pues bueno, lo que es cierto es que seguimos en posibilidad. Las selecciones no eran malas del Zamora Club de Fútbol, pero faltaba el rubricarlo con una victoria, por fin llegó, el equipo no cambió mucho con respecto a partidos anteriores, la diferencia estuvo en las áreas. El Zamora fue capaz, ante la Morbieta, de controlar la suya y ser muy potente en el área rival y tiene que volver a refrendarlo este fin de semana ante la Segoviana. Hacía falta esta victoria y yo creo que tanto dentro, para seguir haciendo equipo como fuera, para que la gente tenga confianza, viene francamente bien. Bueno, estas son imágenes del entrenamiento de esta mañana, la primera toma de contacto que ha tenido esta mañana el Zamora Club de Fútbol, que llega con muchísimas bajas, que ese es uno de los problemas que hay y de larga duración pueden llegar a ser algunas importantes, además, ¿no? Estábamos hablando de Juanan, que bueno, que ha vuelto, pero parece que otra vez recae. Muy malas noticias con Mancebo, Dani va a continuar de baja, Joel Priegos duda, no sé si me estoy saliendo. Sí, hace nada, hace 10 minutos el Zamora ha mandado un comunicado, que lo podemos leer aquí en el calentamiento en directo, parte médico de Dani Hernández, rotura en la unión miotendinosa del gemelo interno izquierdo, dice que el tiempo de baja dependerá de la evolución del jugador, tiene pinta de que va a ser bastante larga la baja de Dani Hernández, al igual que la de Juanan, con esa lesión en la rodilla, que no es la misma que tuvo durante la pretemporada y la temporada anterior, es diferente, una lesión que parece muy fea de rodilla, tampoco va a estar Ronnie, como decías, que todavía está un pelín con molestias, no va a estar Mancebo, y Joel es la buena noticia, se ha hecho un Mbappé, como en el Madrid, parecido, parecía que iba a estar muchas semanas de baja, y una semana nada más, semana y media, dice que son buenas las sensaciones, y va a viajar, entiendo que no para jugar de inicio, pero va a viajar para estar disponible por lo menos. Una de cal, dos de arena, no sé cuál es la mala. Sí, nunca lo supimos, nunca lo sabemos. Bueno, en cuanto a lo que decías, lo que estábamos comentando al principio, los resultados que al final que no llegaban, pues Juan Sabas esta mañana decía que sí, que jugamos muy bien, pero que realmente todavía no hemos hecho nada. Es que no hemos hecho nada hasta ahora. Llevamos un nivel de competir bueno, de hacer cosas buenas, pero no hemos generado lo suficiente como para sumar puntos. Necesitamos sumar puntos y sumar victorias sí o sí. Pues ahí están las palabras de Juan Sabas, y antes le preguntamos a los angelitos si pensaba que iba a ser esto un punto de inflexión. Ahora vamos directamente al estadio Ruta de la Plata con Raúl Nieto. Raúl, ¿crees que puede llegar a ser un punto de inflexión? No sé si lo tenemos al otro lado de la pantalla. Vamos a ver, Raúl Nieto, ahí lo tenemos en el Ruta de la Plata. ¿Crees que puede ser un punto de inflexión este partido contra la gimnástica segoviana de este fin de semana? ¿Qué tal Pablo y amigos del calentamiento? Bueno, pues yo viajo a Segovia con la esperanza de que sea el principio de algo bonito, efectivamente. Que el 5-0 del otro día frente a la Morevieta no fuese un espejismo y que esas ocasiones que ha realizado el Zamora durante toda la liga, pues se empiecen a entrar de una vez por todas y que el equipo empiece a tirar para arriba. Lo acaba de decir Sabas en rueda de prensa, el equipo tiene pegada. El otro día se demostró, así que yo sí que tengo la esperanza de que sea así y que por fin el equipo del técnico madrileño tire para arriba, que es lo que queremos todos. Pues optimismo ahora todavía en el Zamora Club de Fútbol, que bueno, lo que también decía un poco de la misma huella siempre, del blanco al negro, del negro al blanco, pese a la difícil situación en la que nos encontramos. ¿En defensa sí que has notado, por cierto, cambio? Bueno, yo creo que el Zamora no ha concedido mucho en defensa, salvo el día del Atlético, que el rival es verdad que te desarboló. Es verdad que no concedió mucho en Pamplona, salvo dos errores puntuales. Ante el Tarazona es ese error puntual que te cuesta el gol. En Bilbao es verdad que el equipo estuvo mal defensivamente, pero en el día de Barcelona el equipo concede una por falta de atención y el otro día no encaja. Pero era la circunstancial que el Zamora estuviese tratado mal a nivel de recibir goles y la entrada yo creo que de Bolo en la defensa y de Gorjón con Carlos Ramos en el centro del campo le da mucho más equilibrio al equipo. Sí, Bolo además que ha mejorado, se nota que ha mejorado. Sí, 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 yo creo que Carlos Gutiérrez por lo que sea no ha empezado bien la temporada o no empezó bien la temporada. Lo normal era que Sabas lo sentase. Ha tenido Sabas el valor, ¿no? De sentar a un peso pesado, una vaca sagrada como era Carlos Gutiérrez. Bolo ha salido y está demostrando que es un jugador que es muy válido para Primera Federación. ¿Crees que tendrá otra oportunidad Carlos Gutiérrez? Ahora sobre todo entrando en dinámica. Yo creo que de momento no, incluso yo diría que Clavería que vuelve tras la lesión ya, ya estuve otro día aunque no jugó minutos lo debería tener difícil para desbancar a Gorjón y a Carlos Ramos por el buen rendimiento que están llevando, ¿no? Al final tienes que ganarte el puesto, te llames Clavería o te llames Quique Marquez. Bueno, pues Juan Sabas también ha hablado precisamente de la defensa pues bueno, sí que decía que realmente había habido estos fallos en los partidos y dice que hay que mejorar todavía en el futuro pero que el equipo ya ha mejorado, aunque es cierto que como decía Ángel pues quitando el partido del Bilbao de Tic no solamente han sido errores puntuales. Así que estas son las palabras de Juan Sabas. No hemos concedido, exceptuando Bilbao, en los demás partidos, Pamplona y Tarazona concedimos poco y el castigo fue demasiado grande, creo. Hemos mejorado muchísimos aspectos y tenemos que seguir mejorando. Si nosotros somos capaces de hacer un bloque defensivo fuerte sabemos y hemos demostrado que arriba tenemos pegada. Hemos sido irregulares en la pegada, no hemos sido constantes. Y vamos ahora también con la portería que bueno, desde el partido del Barça-Atleti creo que es el cambio, hasta entonces había sido titular Altuve y pasa Fermín. ¿Tú qué harías? Vamos, es que es una papeleta también. Sí, yo no es un cambio que demandase por ejemplo el de Carlos era un cambio Carlos Gutiérrez era un cambio que clamaba pero yo el de la portería no lo demandaba. Es verdad que yo era la opinión que tenía que haber jugado de inicio o a principio de temporada porque lo había merecido y ha demostrado que se lo merecía Fermín Sobrón pero una vez que apuestas por Altuve yo creo que no ha sido culpa de Altuve ninguno de los goles que ha recibido el Zamora Club de Fútbol. Decides cambiar y una vez que cambias Sobrón ha demostrado que es un jugador y un portero validísimo para la portería y tiene que seguir. Yo entiendo que no va a estar alternando constantemente Sabas, creo. Lo que parece una buena noticia es que la competencia sea sana que es algo que yo creo que también está pasando mucho en el medio del campo. Carlos Ramos, por ejemplo, ha salido muy bien en este año en cuanto ha tenido más competencia, en mi opinión bastante mejor que el año pasado es importante este clima, quiero decir, que haya competencia sana pero mientras tanto que el vestuario se siga manteniendo unido que es lo que Fermín hablaba esta mañana en el que pasaba en portería. Es lo difícil, la competencia es buena y para un equipo es necesaria porque hace que el compañero siempre mejore pero tiene que ser sana, no puede haber envidias dentro del vestuario. El otro día subía al Zamora varias historias a la red social Instagram y en una de ellas se veía como tanto Sobrón como Altuve, no sé qué canción cantaban, pero estaban juntos, celebrándolo y eso demuestra también la buena relación que hay entre ellos o la teórica buena relación que hay entre ellos y que tiene que ser necesaria para la buena salud del vestuario. Efectivamente, de hecho hablaba Fermín Sobrón esta mañana que hablaba de una competencia sana con Diego Altuve y que se han aportado mucho entre ellos. Con Diego me he encontrado un profesional como la Copa de un Pino quizás a nivel de profesionalidad de categoría muy superior y la verdad que de esas cosas estoy aprendiendo mucho de él y es un placer tener un compañero como él incluso lo hemos hablado, al final nuestro objetivo es el mismo que es que el Zamora el domingo gane da igual que juegue él o que juegue yo. Palabras de Fermín Sobrón, pero ahora vamos a ir directamente también a conocer cómo nos vemos, hemos visto un poco cómo vemos a la gimnástica segoviana pero también queremos ver un poco pues cómo nos ven ellos a nosotros lo comentaba Rapses Gil, el entrenador de la gimnástica segoviana que la última vez que nos habíamos enfrentado era en las imágenes que habían visto antes hace cuatro años en el año 2020 en ese playoff de ascensor a la nueva balastera y bueno, al Zamora lo tiene en muy alta estima Un equipo muy fuerte que obviamente va a venir a intentar sacar los tres puntos y a darse un mejor prácticamente tiene una forma de jugar similar a la nuestra juega con un sistema y un modelo de juego bastante parecido pero tiene jugadores muy determinantes en la parte de arriba vamos a ver qué equipo trae qué 11 saca o qué dibujo plantea finalmente aquí pero es un equipo muy agresivo es un equipo que va siempre en bloque alto prácticamente en todos los campos donde compite Pues ahí están las palabras en este caso de Rapses Gil que bueno, nunca hablamos mal de los equipos rivales tampoco lo hacemos nosotros pero quiero decir nada de lo que dice no le falta razón en todo lo que dice y de hecho son cosas que hemos comentado nosotros de bueno, cómo íbamos tan mal con todo ese peligro que generábamos y bueno, simplemente por... Lo dijo también Julen Guerrero después del partido que veía un Zamora con muy buenos jugadores que faltaba hacer ese bloque que parece que lo está haciendo poco a poco el Zamora un Ramses que a mí me gusta mucho como entrenador un entrenador que a mí me gusta en esta categoría y hay que recordar los dos ex rojiblancos que tiene la segoviana al menos que yo recuerde silban el lateral y Astray en el medio centro que están jugando de forma casi constante y luego bueno, buenos jugadores tiene a segoviana es un recién ascendido como el Zamora en su casa se tiene que hacer fuerte ha empezado mejor que el Zamora Liga pero el Zamora si quiere se ha ido ahí abajo es verdad que es un partido de los que tienes que sumar de tres en un partido un derbi autonómico que siempre ha tenido mucho picante Pues vamos a ir con Tutti ahora porque queremos preguntarle no solamente por el partido de este fin de semana contra la gimnástica segoviana y la situación del Zamora Club de Fútbol pero también queremos preguntarle por ese partido de veteranos así que tú tienes bastante cosas que contarnos Pues era fundamental que el Zamora sacara los tres puntos el domingo ante la Moribeta para reforzar su moral su confianza y sobre todo detener a los aficionados de todas las maneras ha sido solamente un bálsamo sacar la cabeza hacia adelante y ahora es fundamental que el domingo en Segovia se vuelvan a conseguir los tres puntos las situaciones del Zamora a lo largo de la temporada vienen siendo buenas lo que faltaba era el gol y el otro día pues pudimos disfrutar de cinco goles en el que además la afición el entrenador y los jugadores se dieron reforzados Por otro lado quiero invitaros a todos al memorial al homenaje de José María Casas el gran presidente el sábado mañana a partir de las cuatro de la tarde en el Ruta de la Plata con hinchables música y dentro de todo lo que conlleva el homenaje a José María Casas queremos que sea bueno pues una gran fiesta para recordarle y sobre todo que el aficionado zamorano pueda disfrutar de leyendas como ayer Villanueva Manu Ricard y todos los grandes futbolistas que pasaron por aquí en la época del presidente Casas fue presidente del Zamora entre 1998 y 2010 12 años en los que pasaron por las plantillas del club nombres considerados casi míticos muchos de ellos estarán el sábado en este partido homenaje es un orgullo poder participar ya que tenía una afinidad muy especial con José y por suerte tener la posibilidad de jugar con muchos jugadores que durante mi infancia pues para mí fueron ídoles en el equipo de mi ciudad entonces en nombre de todos ellos sobre todo de los que no van a poder asistir eternamente agradecidos a José por habernos dado la posibilidad de poder jugar en el Zamora Club de Fútbol viene Vicente Fidalgo viene Iván Candela viene Gómez viene Manu viene Simón viene Miquel Amézaga viene Cristóbal viene Curiel viene Jabuti viene Rubén García bueno un poquito así por daros alguna pincelada de alguno de ellos pero habrá más ayer de Arteano que ha sido factor clave para localizar a muchos de ellos Armindo Duque los porteros José Luis y Abel también Rubén aunque no podrá jugar otros más no podrán venir por diferentes compromisos el equipo que saldrá al ruta con el nombre Leyendas del Zamora tendrá una nómina no menos mítica de entrenadores en el banquillo Carlos Tornadijo viene Miguel Ángel Tomé viene Balta y viene Corchado dejaremos que los los míster que venga se coman un poquito entre ellos la cabeza y ellos sean los que decidan quienes participan de entrada quienes van saliendo luego y quienes acaban en frente de los veteranos del Zamora y como árbitro Ángel Felipe Rosón el encuentro empieza a las 6 de la tarde con entrada gratuita pero la fiesta comenzará antes a las 4 con hinchables para los niños y terminará con una gran cena para todos los que asistan donde sin duda habrá anécdotas en mil para recordar a un presidente inolvidable yo imagino Ángel que muchas anécdotas también para ti ¿no? en toda la época de José María Casas quiero decir que muchísimas tuvimos en aquella época yo estaba de subalterno de ayudante de Oscar Prito que ahora está en esta casa antes estaba en la cadena COPE y con casas tuvimos muchas peloteras durante muchas veces muchas temporadas en muchos tramos de las temporadas y también muchas cosas muy positivas la verdad que fue un presidente que para bien y para mal dejó huella en el Zamora sobre todo para bien la mayoría de cosas y es una auténtica maravilla que ven a estos jugadores de la época que él fue presidente y que tendremos este sábado jugadores por cierto que ya nos han hablado en redes sociales diciendo pues bueno su intención de venir aquí hemos escuchado algunos de ellos bueno y no solamente jugadores sino gente que simplemente ha querido mandar ánimos de clubes muy altos desde Zamora desde toda España espero veros el sábado que viene en el Ruta La Plata para homenajear a nuestro expresidente José María Casas os veo allí un abrazo mirad como presidente del Barça estoy muy orgulloso del marcelonismo mostrado siempre por la familia Casas especialmente por José María Casas Delgado pienso que sería muy bonito que este 5 de octubre en este partido de homenaje que se celebrará en honor suyo pues asistieran la mayoría de barcelonistas para rendirle el homenaje que se merece muchísimas gracias visca al Barça visca a Zamora y un gran recuerdo y un emocionante recuerdo para José María Casas Delgado visca al Barça y os esperamos a todos el 5 de octubre a las 6 de la tarde en el Ruta La Plata en el homenaje a José María Casas será un día bonito especial y uno de reencuentros así que espero veros a todos en el Ruta un beso a todos espero estar el sábado 5 de octubre a las 6 de la tarde en el Ruta La Plata para poder intentar jugar un partido de fútbol y rendir homenaje al que fue el presidente en la época en la que yo jugué allí José María Casas fueron tres maravillosos años donde coincidí con grandísimas personas y grandísimos futbolistas y donde lo pasé extraordinariamente bien con la gente de Zamora en la ciudad de Zamora y espero que cuantos más estemos el sábado pues mucho mejor para recordar viejos tiempos para pasarlo bien y para rendir homenaje que se merece a Casas así que nada un abrazo y nos vemos el sábado espero que nos veamos el próximo sábado a las 6 de la tarde el día 5 de octubre para homenajear a José María Casas nadie se lo merece más que él pues eso en cuanto a los partidos de los veteranos de mañana pero mañana también tenemos otra cita muy importante se espera un ambientazo para el primer partido el estreno del Ángel Neto en la primera fe en la extinta de Leboro ¿no? sí un CB Zamora que se mide a Valladolid Pablo que es un histórico de nuestro baloncesto ya están agotadas las entradas de preferencia de tribuna solo quedan entradas en el fondo y mucha ilusión por ver la primera fe el nivel que puede haber en el Ángel Neto después del buen sabor de boca que nos dejó la fase de ascenso y ahí estamos viendo las imágenes de Menorca del otro día Sol Hernández salió de muy mala leche de hecho diciendo luego sí que es verdad que matizó las palabras decía que en un primer momento había dicho que el peor partido que había jugado un equipo suyo nunca decía bueno es en relación también un poco con la calidad y que este equipo hay que pedírselo más pero también es verdad que la propia plantilla ha hecho autocrítica como hacía Kevin Buckingham perdimos un partido muy mal en mi opinión no podemos fallar 10 o 12 tiros libres las perdidas tuvimos 14 más o menos y durante ese partido no jugamos juntos en mi opinión pero poco a poco poco a poco no tenemos tener estrés porque sí es la primer jornada de la temporada y seguimos poco a poco palabras de Kevin Buckingham y de hecho una de las cosas que también estábamos diciendo es que es importante también en estos primeros partidos pues decir el CB Zamora hemos venido aquí no somos aquí la cenicienta un equipo correoso y ahora aprovechando esta situación que es verdad que el ángel se ha quedado un poco pequeño que ya ese ambiente de caldera viene muy bien ¿no Ángel? sí, no quiere ser una comparsa al CB Zamora este año en la primera feb y lo malo que tiene el ángel nieto que es pequeño y no permite a lo mejor hacer según qué tipo de acciones para que venga más público lo bueno es que como tú dices tiene que ser una caldera cada fin de semana en casa porque tiene que hacerse fuerte en casa al CB Zamora para conseguir la permanencia Salvo Hernández nos decía en la previa que precisamente había que intentar hacer del ángel nieto un 14 ganar es complicado y ganar fuera de casa es mucho más complicado con lo cual si queremos tener opciones de conseguir la salvación pasa por hacernos fuertes en casa y ya me lo habéis escuchado más veces vamos a ir nos da igual el rival nosotros no podemos tachar rivales uy es que Valladolid es muy bueno ya es que todos los que vamos a jugar son muy buenos con lo cual nosotros ¿quién es el rival? Valladolid vamos a poner todo lo que tenemos a todos los niveles para intentar sacar la victoria y conseguir que el ángel nieto sea como se suele decir un 14 pues eso en cuanto al baloncesto masculino el femenino el zamaraz este fin de semana contra otro mítico también que ha estado un poco a caballo entre la challenge y la liga femenina andesa como es Cáceres lo entrenó Ricardo Vasconcelos también en el pasado María Barneda Juega que estuvo en el zamaraz Ana Carlota Fosso que jugó poquito aquí pero que bueno también estuvo Sara Castro más recientemente bueno uno de los equipos que también decimos lo mismo que con el baloncesto que si queremos dar un golpe en la mesa y es verdad que este año con un presupuesto menor hay que intentar batir a este tipo de equipos sí, va a ser una piedra de toque real del club deportivo zamaraz la primera jornada fue ante un equipo que prácticamente no había hecho pretemporada un equipo que va a estar teóricamente en la zona media baja de la tabla y este fin de semana sí que es una prueba de nivel para ver el nivel para la redundancia que puede tener el club deportivo zamaraz este año en la categoría que hay muchas dudas claro ha bajado el presupuesto y queremos ver el nivel real del zamaraz pues vamos a esa previa del zamaraz en el que hablaba Ricardo Vasconcelos y también la capitán Adriana Necevic el zamaraz pasó por encima de Vega Lagunera el pasado fin de semana y las sensaciones fueron espectaculares pero hay que saber ver la realidad el rival no competió durante la pretemporada entonces va a necesitar de partidos para entrar en ritmo y como te decía antes pues el último cuarto iba a andar en la pista nosotros anotamos 37 puntos no porque hicimos todo muy bien es que ella ya no tenía energía para para poder afrontarnos este sábado será el primer partido a domicilio y el rival será de envergadura ante Cáceres se verá un choque muy diferente ahora ya nos enfrentamos con otro tipo de equipo que tiene ya jugadoras con más experiencia tiene ya dos jugadoras que conocemos muy bien porque jugaron aquí un pivo también que es es buena lista ganar pasará por ver quien marca el ritmo y los tiempos del partido si marcan ellas el ritmo nos ganarán seguro nosotros podemos ganarles sí al momento que nosotros marcamos el ritmo del partido que nosotros vamos al nuestro y ahí sí tenemos talento para hacerlo pero a la hora de si vamos jugando a la experiencia ganan ellas porque tiene muchas más jugadoras que saben de qué va esta liga se gane o se pierda las tamboranas son conscientes de que es el comienzo de la temporada las naranjas son un equipo joven y sin experiencia todavía hay un scouting detrás de todo pues de cosas que hablamos que tenemos claras que intentamos hacer mejorar comunicación entre nosotros ofensivamente igual en unas situaciones comparar más compartir más balones ser más agresivas no tener miedo a tomar una decisión Cáceres-Zamarad el sábado a las 6 de la tarde un encuentro para seguir cogiendo buenas sensaciones y terminamos con el balomano que ese sí que ha tenido un inicio de temporada más facilito lo normal es que tenga muchos partidos fáciles pero el de este fin de semana va a ser atractivo parece igualado ante el filial de Cantabria él es líder de hecho en la liga sobal y vamos a ver qué nivel puede dar pero de los que va a haber en casa va a ser de los más atractivos seguramente segundo partido en casa segundo partido contra un filial en este caso del balomano Zamora hablaba Félix Bojón de hecho de la importancia en este caso del equipo de la defensa y de continuar trabajando en la defensa del club pistacho es lo que más verde estamos y el otro día quedó patente ante un rival físico que chocaba con nosotros que nos metía atrás y que bueno que nos provocó muchísimos penaltis y muchísimas exclusiones la vega seguramente nos permita pues bueno no circular a lo mejor el balón con tanta facilidad pero que sí nuestros jugadores puedan encontrar más facilidad en el uno contra uno y a ver las continuidades si somos capaces de ajustar distancias con el oponente que es lo que vamos trabajando toda la semana intentando corregir Amigos del Duero juega este fin de semana sábado a las 4 de la tarde contra Capiscol La Bovedana femenina en este caso juega contra Olímpico de León también mañana sábado a partir de las 4 y media de la tarde Villanarbo Júpiter leonés el domingo a partir de las 5 y media de la tarde los de Chuchi y Jorqués Atlético Manamente contra San Cristóbal intentan continuar con la racha en los de los benaventanos el sábado a las 7 de la tarde y el interés intentará volver la camina de victoria mañana a las 5 de la tarde contra Coruso en Tierras Gallegas Pues ese es el repaso un poco a la actualidad de los deportes muchas gracias Ángel por tenerte aquí en el calentamiento con nosotros y esperamos verte más días muy bien entonces a vosotros es Torrelavega Cantabria en la comarca Torrelavega el equipo final de Torrelavega ahí está sí, había que decirlo tenemos que decirlo es Torrelavega suerte a todos los equipos de la provincia suerte a todos los equipos de la provincia y suerte también a todos los espectadores que también tienen muchos hijos jugando y nosotros nos despedimos la semana que viene más deportes en el calentamiento ¡Suscríbete al canal!